Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, venimos con un nuevo contenido para el canal y el día de hoy me jugué una carrera, pero no cualquier carrera, una carrera de infarto que la verdad me había demorado mucho porque está bastante difícil ya en el rango que hoy de juego ya es mucha más la competencia y pues en esta carrera pasó algo completamente increíble bueno, fue un super salto pero que nunca me había salido, que la verdad me sorprendí demasiado espero se queden hasta el final del video para que lo puedan ver y logramos desbloquear el logro de super salto entonces vamos con la carrera, bueno, en esta parte iniciaba, bueno, como siempre iniciamos de último activando los poderes y saltando obviamente cabe recalcar que para lograr ganarla me tocó hacer varios intentos y varios intentos porque no podía ganar está súper difícil, créanme, está re difícil y bueno, los dejo con el video para que lo sigan viendo antes y recordarles que muchas gracias a esos nuevos suscriptores que han llegado que la verdad no son muchos pero sin embargo les agradezco de todo corazón porque gracias a ellos es lo que me motiva a seguir creando más contenido como este y bueno, aquí como podemos ver me dejaron de último pero yo digo no, no, no pasa nada reiniciamos la carrera porque no nos rendimos y bueno, obviamente nos rendimos pero pues seguimos a intentarlo de nuevo porque ya miraba básicamente que tenía perdida la carrera y pues como pueden ver esto es eliminación y pues el que va de último en 5 o en 15 segundos si no adelanta el siguiente será eliminado entonces pues aquí yo andaba súper motivadísimo a ganarla pero sin... es que la verdad esta pista no me gusta demasiado por el hecho de que tiene esa gravedad lunar bueno esto es como Marte pero es una gravedad muy fea que la verdad no me gusta mucho la pista en lo personal pero la verdad logramos hacer una excelente carrera y por eso les traigo el video de hoy gente no sé no sé cómo se me escuche mi voz la verdad mi micrófono está un poco raro no sé cómo últimamente se ha comportado porque le pegué un pequeño golpe contra el piso pero pues eso no es impedimento para que yo pueda tratar de hablarles y hacerles entender a ustedes el motivo del video bueno como pueden ver aquí es donde cojo la super salto que es un super salto muy épico que la verdad me sorprendí demasiado y con ese super salto logramos llegar de primeros a esta... bueno de primeros en esta y bueno ahí logramos el super salto y nos dieron el reconocimiento que es un logro y bueno simplemente me encantó esta carrera y la quería compartir con ustedes porque pues la verdad me quiero dedicar a esto y bueno aquí logramos llegar de primero me sentía muy feliz al ganar esta carrera no sé por qué me sentí muy feliz y bueno gente darle las gracias a todos los nuevos suscriptores a esas personas que siempre están ahí esperando nuevo contenido y gracias a todos gente la verdad los nuevos suscriptores los que no están suscritos espero que se suscriban y bueno eso es todo por hoy gente adiós los amo y dale like si te gustó este vídeo adiós gracias